porque si así fuera entonces nada más la jlo y todas esas mujeres verdad que tienen esos cuerpazos tuvieran marido y usted ve a los hombres ahí añoniado con una mujer viejísima gordita y le gusta la vieja acuérdese de la gallina de ayer el buen cargo que da o sea que realmente tenemos que buscar eso la diferencia señores la produce sola porque caminamos por la calle y somos diferentes vienen los patas que tenemos las mujeres los hombres la mayoría no tienen pata no tienen cintura nosotros tenemos cadera nosotros tenemos seno ellos no tienen o sea somos distintos pensamos distinto usted quiere torturar un hombre llévelo al mall de las américas a comprar un día entero usted quiere hacer feliz una mujer de él una tarjeta sin límite en el molde las américa eso es lo que pasa entonces somos diferente yo puedo amanecer hablando con mi amiga y contando los hombres no le gusta ese plan la plan plan pero póngale un boxeo póngale una pelota póngale un vaquebol póngale una película que más tenga todo lo que está en la primera fila de tanto tiro y ellos felices yo tengo un amigo que se llama raúl rivera que el gerente de la corporación mi aquí que me dice dice que cómprate una cosa que se llama roma buenísima esa serie te va a encantar que estaba pasándose en hbo voy yo y veo la bendita roma y la compro 60 tablas digo yo yo espero que esto sirva lo voy a dar 60 pecos a raúl cuando lo vea pongo roma sí muy buena ahí se la llevé a mi papá ahora excelente pero la primera noche en vez de dormir me desvelé porque deshuellan a la gente la matan de ahí adelante la veía de día porque para los hombres es una película buena para mí una película buena donde hay romance y ella se enamora y titi 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 entonces es la desgracia que dios es muy sabio y tiene los juegos muy pesados él nos hizo distinto pero nos obligó a que para ser felices tenemos que entendernos que para vivir juntos y que nuestros hijos estén bien tenemos que ceder los hombres aprender de la mujer y la mujer aprender de los hombres y esa es la felicidad mi felicidad no es ni la fama ni el dinero ni cuánto tengo en el banco ni cuánto me van a pagar mi felicidad son mis amigos en mi familia en la gente que yo quiero y en la gente que me quiere y que me quiere cuando nadie me conoce y cuando yo no tengo un peso ni pecha gasolina y me quiere igual cuando yo soy famosa y tengo muchos cuartos que no tengo todavía pero estamos claro esa es la vida que asusta con mucho dinero si usted no tiene a quién dárselo ni con quién compartirlo qué hace usted con mucha salud si no tiene ni siquiera ponde ir ni con quién o usted se va a ir solo imagina tú usted solo de viaje en roma en francia mirando los edificios como un idiota lo importante es que aprendamos a superar nuestras diferencias somos diferente pero tenemos que crear la igualdad la igualdad donde no dice la igualdad significa ignorar la diferencia entre los individuos para un propósito particular o en un contexto específico por tener anatomías distintas mujeres y hombres deben tener papeles sociales distintos no sino complementarios yo te complemento a ti tú me complementa a mí las mujeres deben ingresar a la sociedad pero los hombres tienen que ingresar más a la cocina hay muchos chefs que son los mejores cocineros del mundo y si usted no me cree porque dice que que yo los atacó y todo esto que yo le digo para que le den lo que ustedes saben que ustedes quieren todas las noches y no que se lo den de que ok ven vamos al de eso sino que lo pongan a gozar verdad como me dijo una de una puertorriqueña en estos días yo me venía pillando de un carro riendo me dice doctora y para dónde va usted gozando tanto teniendo ropa puesta entonces cuando queremos eso que es el azar de la vida tenemos que tener contenta nuestra pareja y que nuestra pareja no se sienta abusada estamos claro hombres y mujeres somos iguales acuérdense y parece que alguna mujer han cogido eso tan en serio que están pegando cuernos por chile ya la mayoría de las mujeres y los hombres las cifras son casi iguales de cuernos no somos iguales para pegar cuernos no somos iguales para entenderlo y para mejorar el mundo las mujeres la hemos visto como las vírgenes maría son serias son honradas las hemos mistificado ok pero creemos que no deben mancharse saliendo a la calle a ganar dinero no olviden ser eso nosotros queremos que no dejen desarrollar y entonces quizás no nos vamos a deprimir tanto ni ustedes tampoco la desigualdad no es sana para ser llevarnos bien no pueden pretender que nosotros dejemos de ser quienes son imprescindible tener esa diferencia pero llevarnos con equidad en esa diferencia que las mujeres cuando tenemos cambios hormonales como menopausia o estamos deprimidas vamos a los médicos y que los médicos no nos entienden y es verdad es más mucho más disyuntiva porque te dicen a mí me decía mi ginecólogo de toda la vida nancy tienes que ponerte hormonas químicas y yo decía doctor no las resisto pero entonces en mi casa que no me resistían a mí peleando de mal humor bueno un desastre hay alternativas se pueden usar las naturales y es verdad que hay cambios químicos serios físicos hormonales en la menopausia y que se pueden evitar ok no lo médico no lo saben todo a pesar de que la gente crea que es así entonces acuérdense este siglo tiene que des maternizar a las mujeres y maternizar a la sociedad en la sociedad la que tiene que cuidar a los seres humanos las mujeres tienen derecho a hacer carreras a ser exitosas a seguir siendo madres los padres entonces van a tener que ayudar esa mujer exitosa los hombres van a tener que aprender a vivir con una mujer que gane más dinero que ellos y cuál es el problema si yo estoy loca por encontrarme uno que gane más que yo lo malo es que que no tengamos trabajo ninguno de los dos estamos claros tenemos que quitarnos todo eso de la cabeza porque el mundo cambió no vuelve para atrás y las mujeres estamos en un techo de cristal no podemos descollar ni llegar a donde tenemos que llegar porque todo esto no lo está e impidiendo hay una superficie que está allá arriba que no nos deja subir y cuál es el nivel de exigencia si tenemos que ser mamá papá cuidadora de lo viejo con qué tiempo vamos a estudiar y a responder las responsabilidades domésticas los estereotipos sociales de que una mujer no puede ser presidente de que una mujer no puede trabajar en tal cosa los ideales juveniles las mujeres no sabemos a veces movernos en el mundo de los hombres sobre todo el mundo de trabajo díganmelo a mí que eso no es paja de coco la mayoría de los hombres que negocian con mujeres creen que la van a engañar y de hecho la mayoría de las mujeres salimos engañada la forma de relacionarse en el ambiente laboral que la mujer no se adapta el famoso síndrome premenstrual que es un problema hormonal de nuevo por eso es que hasta mi hija que tiene 20 años le estoy dando yo las hormonas naturales y se le han quitado el dolor y el síndrome premenstrual también hay desórdenes afectivos que tienen que ver con la gente gracias a los caribeños no tenemos ese problema cuando están en el invierno que se deprimen porque están trancados le falta el sol otra cosa interesantísima es el uso de alcohol y drogas casi toda persona que está metida en el uso excesivo de alcohol y drogas porque está deprimido pero entonces el uso de alcohol y drogas deprime más y descontrol a los antidepresivos y entonces esa persona no sale de ese lío pero detrás de un alcohólico casi siempre hay un deprimido y la botella no es más que alguien que está pidiendo amor y se está anestesiando con la botella o la coca o lo que sea para no hacerle frente a los conflictos que tiene y que no ha resuelto estamos claro hay tratamientos eficaces no tenemos por qué vivir en una depresión podemos como dije al principio acudir a los antidepresivos y a la terapia esas dos cosas pueden ayudarnos y si no se hace eso vamos a tener serios problemas porque la depresión es la responsable de las enfermedades más fuertes y más mortales que hay hoy entonces no se puede jugar con eso necesitamos un nuevo masculino y un nuevo femenino un femenino que logre cambios pero que no siga peleando con los hombres nosotros necesitamos los hombres los hombres no necesitan vamos cada uno a cambiar y adaptar esto no es una pelea si quieren pelear pero en desnudo y uno arriba del otro no tenemos un verdadero masculino todavía ni un verdadero femenino muchas mujeres quieren abusar de los hombres más de lo que los hombres abusaron de nosotras estamos claras y otras lo que quieren es que los hombres la mantengan y le den todo el dinero y machacarlo eso no es una relación justa el abuso de la doble jornada y del techo de cristal de las mujeres es algo inaceptable la mujer se ha ido colando en el mundo del hombre pero el precio todavía es muy alto díganmelo a mí que no consigo marido por eso imagínense mi marido ni chaca chaca está fuerte no laborar es importante y es en lo que se han enfocado las feministas pero señores lo emocional es alarmante los estragos en los individuos en los niños en las hijas en las esposas en los esposos y por ende en la familia y en la sociedad ameritan que todo esto que hemos dicho hoy ustedes lo mediten si no tenemos relaciones justas no vamos a tener pareja no vamos a tener familia ni una sociedad que funcione no es fácil ser hombre en este siglo yo no digo que es fácil ustedes por año fueron de una manera y de ahora le han dicho que sean de otra es como que ustedes le dijeron que bailaran merengue así y de un momento a otro le dicen que ahora no que hay que bailar reggaetón y los hombres están perdidos estamos claros no saben para dónde van ni qué van a hacer con esa mujer nueva debemos educar para lograr una mujer completa y un hombre completo así como se hizo una liberación femenina necesitamos una liberación masculina porque no es verdad que los hombres están en una posición buena los hombres no pueden expresar lo que sienten los hombres no pueden llorar los hombres no pueden disfrutar sus afectos y si tienen un problema sexual se mueren antes que buscar solución los hombres no se crean que viven en un jardín de rosa tampoco trabajar con la familia y con su reciclaje y trabajar con la familia como una unidad acuérdense somos una unidad si la mujer o el hombre están mal nuestros hijos están mal y todo lo que ellos están viendo ahora lo van a repetir entonces hay que parar ahora para que nuestros nietos estén mejores la depresión aunque tiene relación con la herencia también tiene otra herencia y es la familiar si le enseñamos a nuestros hijos a no decir lo que sienten a callar su dolor a no llorar a no defender sus cosas vamos a seguir teniendo mucha depresión depresión sobre todo es rabia tragada hablar lo que uno piense lo que uno siente es lo mejor que usted puede enseñarle a sus hijos también es urgente un nuevo orden mundial necesitamos un mundo más justo más humano donde se respeten las diferencias y se promueva la solidaridad donde dejemos de oseccionarnos con tener con comprar con tener dinero y nos ocupemos un poco más del ser de los seres humanos de las emociones de la justicia y necesitamos relaciones significativas O sea, muchas veces necesitamos no solo abrazarnos nosotros mismos, sino tener quien nos abrace y donde poner el hombro, porque a la larga eso es lo único que tenemos en la vida. Ahora pienso en esa muchacha cuando le dijeron que su papá se murió, que lo único que hacía era abrazarse a nosotras. ¿Qué podía hacer? En ese momento nada te consuela. Puedes tener dinero, no te vale. Puedes ser bella, no te vale. Puedes ser saludable, no te vale. Lo único que vale es el amor y las relaciones justas con los demás. Cuiden la gente que ustedes aman. A la larga esa es su riqueza. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Dios me los bendiga. Fuerte el aplauso para Nancy Álvaro, que se escuche. Que sepa que los puertorriqueños somos un pueblo muy cálido. Gracias.